¿Qué tal chicos? Vamos con el último diario de desarrollo de Crusher Kings 3, Leyendas de los Muertos. Este ya nos revelan todo, ya nos ponen toda la carne en el asador. Un DLC del que digo que ya no estoy tan ilusionado, no lo estaba al menos la semana pasada, y vamos a ver si con este contenido que nos revelan hoy, pues pinta un poquito mejor, ¿no? Porque la verdad que lo que han anunciado hasta el momento, pues no me ha impresionado especialmente. Hoy nos hablan, por ejemplo, de las plagas, ¿no? Bueno, esa mecánica que vuelve Crusher Kings 2, que han dicho que está mucho más perfeccionada y desarrollada. Básicamente todas las varonías en Crusher Kings 3 con el 7 parche van a ser susceptibles de recibir una enfermedad. Esto va a vallar por distintos factores, lo desarrollado que esté el condado. Entiendo que cuanto menos desarrollado está, o sea, cuanto más desarrollado está, en teoría se representa que más gente tiene, más rico es. Más vulnerable debería ser el terreno de la provincia, no todos los terrenos deberían afectar igualmente a la expansión de las enfermedades. La cantidad de edificios, edificios especiales como puestos de comercio y mercados. Entiendo por esto que haya edificios como puestos de mercado, va a hacer que sea más vulnerable también tu varonía. La era cultural en la que estés. Entonces, si ha habido una epidemia cerca, ya, y obviamente arreglas del juego, pero bueno, esto me parece un poco tontería. Incluirlo no, siendo que obviamente por las arreglas de la partida vas a poder personalizar como quieres que sean las enfermedades, ¿no? Hay tres grados de potencia de las enfermedades. Aquí estamos viendo varios nombres, pero bueno, básicamente pueden ser menores, como estamos viendo aquí representado con una única rata. Grandes o mayores, por dos ratas. Y finalmente apocalípticas, que entiendo que sería algo así ya como la peste negra, ¿no? Aquí tenemos, por cierto, al médico de la corte. Este es un cargo que ha recibido cambios. Al igual que el cronista de la corte, que iba a tener distintos roles. Como uno de los personajes principales de la corte. El médico de la corte también va a tener tres actividades especiales. Que creo que nos las detallan aquí un poco. Ahora lo veremos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, los nombres de las enfermedades van a ser dinámicos. Se van a nombrar por una de las culturas que estén presentes en la región. Y si no, por los gobernantes del reino en el que aparezcan, ¿no? Porque, por supuesto, que aparezca una plaga puede ser castigo divino sobre el gobernante por su mala gestión, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo en marcha algunas de estas enfermedades. Y esto es el mapa general, ¿no? Cómo se tiñe de gris el mapa, ¿no? Representando un poco ese caos y esa muerte que está dejando a su paso la enfermedad, ¿no? Estamos viendo aquí, pues, cuántos... Qué parte de tu dominio está infectada al pasar el rato sobre una enfermedad. Y cuántas muertes, cuántas bajas se ha llevado a cabo. Y fijaros, aquí podemos hacer clic en una enfermedad y ver exactamente en qué provincia está afectando, qué nivel, cuánto afecta a cada uno de los ducados, etc. O sea, en la interfaz lo vamos a poder ver todo bastante, bastante bien. Dice que todas las enfermedades tienen una probabilidad de expandirse a una provincia vecina, así como a dos provincias marítimas. Esto va a estar influenciado por varios factores, como cuánto de desarrollo tienen las provincias, sus edificios, las tradiciones culturales... Y también, por cierto, si hay una especie de invulnerabilidad o inmunidad si ya han estado infectadas previamente, ¿no? Entiendo si es por el tipo de enfermedad. Y aquí vemos que hay un grado de infección en cada una de las provincias, en función de la resistencia a la plaga que tengamos, cuál es la infección máxima que se puede alcanzar y cuál va a ser el ratio de infección mañana. O sea, que vamos a ver cómo evoluciona la infección de cada una de las provincias y qué modificadores tenemos, ¿no? O sea, en este caso, pues parece que si está sobre el 10%, pues el crecimiento... Ostras, el desarrollo va a declinar en 2 al mes, 3 o 4 al mes. ¡Qué barbaridad! Va a caer también nuestro control, va a caer la opinión popular y va a aumentar el riesgo de las plagas, ¿no? ¡Qué barbaridad, tío! Bueno, aquí nos presentan una nueva cadena de edificios, son los hospicios. Había duda de si, al igual que los hospitales en Crusher Kings 2, iba a ser una cadena de edificios que fuese aparte. Esto significaba, pues, que aparte de las casillas que tuvieras para construir edificios, pues aparte estaban los hospitales en Crusher Kings 2 y podías hacerlos en cualquiera de tus provincias. Esto no va a ser así en Crusher Kings 3. Esto ocupa una de las casillas principales, como estáis viendo aquí, chicos. Y, como veis, pues nos aporta esa resistencia extra a la plaga. Nos dice también, si no me equivoco, que hay un nuevo edificio ducal que se llama Sitio de Enterramiento, que también va a aportar resistencia a las plagas. Vaya, veis que también nos aportan un poco de impuestos y un poco de pidad. Así que entiendo que este edificio va a ser bastante, bastante importante en las fases tempranas de la partida. No sé si como por obligarte a que hagas ambos edificios, el sitio de entierro, bueno, el lugar de entierro y los hospicios estos, pero bueno. Aquí vemos efectivamente al médico con sus nuevos cargos, con sus nuevas actividades que podremos llevar a cabo. Fijaos que en este caso está realizando la de control de plagas, que aporta resistencia a la plaga. Y también vamos a tener nuevas decisiones como aislarte en tu capital o cerrar las puertas, ¿no? Decisiones que ya existían en Crusher Kings 2 y que han vuelto. Hay nuevas enfermedades con el parche. Llegan, bueno, vamos a traducirlo porque no tengo ni idea, llega el sarampión, el bloody flux, el flujo sangriento, la disentería, ¿no? Y el ergotismo, que no sé si traduce así, que sería un poco el fuego sagrado. Ergotismo, ¿no? Parece que es como tal cual. Tenemos nuevos iconos. La disentería, por ejemplo, perdón, el sarampión va a ser muy mortal para los niños, van a bajar su salud más que a la de otras personas. Y bueno, pues van a afectar de forma distinta a los personajes. Aquí vemos nuevas reglas, ¿no? En este caso estamos viendo que hay reglas que afectan a las enfermedades menores. Frecuencia de la peste negra, que solo sucede una vez, por ejemplo. Circunstancias de la peste negra, que sea histórica, por ejemplo. Frecuencia de las plagas, que sea normal. Probabilidad de extensión de una leyenda. Y coste de las leyendas, ¿no? Que esto ya hablamos un poco la semana pasada. Y aquí nos hablan ya un poco de la peste negra, ¿no? Que es un poco la equiparación a una bomba atómica, incluso el 15-2. Y que va a ser un poco el desafío del mid-game que llega con este DLC. Y es algo de las cosas que más me interesa, sinceramente. En el sentido de que en teoría sobre 1200, más o menos, pues debería aparecer esta peste negra. ¿Qué debería gastar el mundo? Dicen que mató, a lo largo de unos 7 años, a la mitad de la población de Europa. O sea, es una cosa como muy salvaje. Perdón, en el siglo XIV, o sea, 1300 y pico. Afectó a todo el mundo. Hombres, mujeres, adultos, niños, nobles, pobres. Y dicen que al igual que una peli de terror, incluso el King's 3. Más que el bicho en sí, más que el que aparezca la peste negra en sí. Lo que va a ser preocupante, lo que va a ser un desafío en la partida, va a ser la preparación para la llegada de esa peste negra. ¿Y por qué hace la referencia a una película de terror? Porque en la película de terror, buena parte de la tensión o del pasar miedo es toda la preparación que se hace hasta el punto de que aparezca un bicho. Un bicho que te dé un susto. Pues toda esa tensión, la música, las distintas escenas, etc. Así que van a ir saliendo distintos eventos que llevarán a la aparición de esa peste negra. Y que, como digo, va a ser devastador. Creo que hay uno de los nuevos logros, ahora los veremos, que está relacionado con sobrevivir a la peste negra. Ahora los veremos, como digo. Nueva actividad de los funerales. Había bastante especulación al respecto. Si esto iba a ser una nueva actividad o simplemente una decisión. Es una actividad, ¿vale? Ahora podremos realizar un funeral para un familiar que haya fallecido en los últimos 5 años. Obviamente también para nuestro ancestro que haya estado en el trono antes de nosotros. Y las recompensas van a ser opinión, pérdida de estrés, pérdida de pidad, ganancia y legitimidad. Nos van a ayudar a legitimarnos en el trono. Por lo tanto van a ser muy interesantes cuando justo subamos al trono. Y por supuesto, igual que en otras actividades, pues va a importar mucho cuánto invertimos en ello. Me gusta mucho de esta actividad, chicos, que es una actividad muy centrada en la ganancia de pidad. Por lo tanto ahora vamos a tener dos actividades para ganar pidad. La peregrinación y el hacer funerales. Lo digo porque prestigio ahora mismo, sacábamos como queríamos. Podríamos hacer giras, podríamos hacer cacerías, podríamos hacer fiestas. Pero pidad únicamente, sacábamos de las peregrinaciones. Así que tenemos aquí una nueva fuente de pidad. Y por esto me mola mucho, mucho esta nueva actividad. Me parece un añadido súper, súper bueno. Aquí vemos la personalización de esta actividad. Como veis, pues podemos gastar más o menos en ella. Y por supuesto podemos elegir qué tipo de... Cómo nos queremos tomar la actividad. Con qué intención nos la queremos tomar. Pues por ejemplo, lamentarnos del fallecimiento o de la pérdida de un familiar. Pues lo cual nos llevaría entiendo a ganar pidad y perder estrés. Pero por supuesto podemos hacer los sospechosos habituales. Asesinar a alguien en el funeral. Seducir a alguien. Quizá intentar hacernos amigos. Pero bueno, las intenciones ya os podéis imaginar un poquito. Y por supuesto podemos elegir dónde lo queremos llevar a cabo. En general van a ser mejores condados o mejores varonías. Aquellas en las que ya exista algún edificio religioso como un templo. ¿Vale? Y por supuesto, pues cuanto más dinero nos gastemos. Pues mayor piedad, legitimidad y pérdida de estrés conseguiremos. ¿Vale? Hay distintas fases. Bueno, ya no me quiero meter mucho. Por ejemplo, hay una fase de como darse cuenta. De que el familiar ha fallecido. Fase de enteramiento. Y bueno, pues al final conseguiremos la recompensa. Algo que me molaría que introdujeran con este DLC. Que la gente lo está pidiendo un montón. Es la posibilidad de que todas estas actividades se podrían pasar de forma automática si quieres. ¿Vale? Que está muy bien ir viendo los eventos y son muy chulos. Pero hay algunas actividades que ya hemos hecho un montón de veces. Y ya te cansa un montón ver siempre los mismos eventos. Entonces me molaría que hubiera una especie de auto... O sea, que se reprodujese automáticamente y que no tuvieras que tomar ninguna decisión. No digo obviamente que estuviera de primeras para este DLC. Porque obviamente no hemos visto ninguno de los eventos de los entierros. Pero, por ejemplo, hay algunas actividades como la gira de intimidación, tío. Que es que los eventos son... Igual hay cinco eventos y te salen siempre los mismos. Y es un poco cansino, la verdad. Entonces no sé. Igual eso lo van mejorando de cara al futuro. Pero bueno. Aquí nos hablan un poquito de mejoras visuales que han llegado para las enfermedades, ¿no? Esto nos recuerdan, por supuesto, que podemos desactivar ver estas enfermedades gráficas y heridas en las opciones de configuración del juego. Pero bueno. Ahí vemos también nuevo arte. Y vamos con los nuevos logros. Algunos hay... Hay referencias y de todo, obviamente, ¿no? Aquí tenemos el primero que se llama Legendario, completa una leyenda. Esto es, obviamente, Excalibur clava de la piedra. O sea, que bueno. Esa leyenda está chula, ¿no? Podremos, entiendo, revivirla jugando con los anglosajones. Nunca me cogerás vivo. Viaja a una posesión que sea segura mientras tu capital está infectada por una epidemia. Obviamente este es muy sencillo. Y mola bastante, ¿no? El tipo saltando ahí por una ventana. Muy chulo. Fácil. Este me encanta, tío. Mostrar respeto, ¿no? Presentar respetos. Bueno. Tener un funeral para un protagonista de tu leyenda. Esto si conseguimos completar una leyenda con un personaje, pues obviamente con el heredero hacerle un funeral y ya sacas el logro. Y obviamente este es el mítico F del Call of Duty. Que cuando, bueno, alguien a mocha en internet, pues todos presentamos respetos poniendo una F en el chat. Así que, bueno, esa referencia ahí está. La historia interminable completa la leyenda de tu ancestro una vez haya muerto. O sea, las leyendas pues llevan tiempo llevarse a cabo. Así que si no la completamos a tiempo y la completamos con el heredero, pues conseguimos este logro. Muy sencillitos todos estos. Dificultad media, el derecho divino, alcance el máximo nivel de legitimidad. Estoy seguro que esto lo vamos a hacer en cuanto juguemos un poco. Con el nuevo DLC vamos a conseguir este logro también. Muy sencillito parece también. Canonizado, este mola un montón, tío. Este me encanta. Este es brutal. Consigue... O sea, el icono me flipa, tío. Como tirando el gorro de un obispo, el sombrero de un obispo desde un cañón. Mola un montón, canonizado. Consigue que el protagonista de tu leyenda sea un santo. Esto ya vimos la semana pasada como se hacía. Hay que conseguir el tercer rasgo o el tercer desbloqueable de uno de los nuevos legados dinásticos. Que permite que tus personajes se puedan convertir en santos. Obviamente molaría mucho que hubieran hecho la santificación por religiones, con distinto contenido, etc. Pero bueno, de momento las santificaciones en Crusader Kings 3 van a ser así. No me parece muy complicado tampoco. En el sentido de que, bueno, obviamente habrá que desbloquear ese rasgo de legado dinástico. Pero una vez lo tengamos, pues supongo que será conseguir que completar una leyenda sagrada. Y ya se hará santo y ya pues para adelante, ¿no? O sea, que de momento no me parece muy loco ninguno de los logros, la verdad. No me digo que me parezca mal, solo opino eso. Upward Mobility como movilidad hacia arriba. Yo creo que esto es un poco la referencia a escalar en la sociedad, algo así. Consigue con éxito el título de tu señor. O reclama con éxito el título de tu señor. Mientras tienes un nivel más alto de legitimidad que él. Bueno, pues esto es con el casus belli de reclamar el trono. Supongo que lo podremos hacer por el camino administrativo. Y obviamente lo único es estar pendiente de tener mayor legitimidad. Entiendo entonces que podemos ver qué legitimidad tiene nuestro señor. Dice reclamar el título. Entiendo que reclamar es conseguir la reclamación, no ejecutarla. Entiendo, o sea, no lo especifica, pero entiendo que implica esto conseguir el título, ¿no? Porque si no es como muy sencillo. O sea, si solo conseguir la reclamación es una tontería de logro. Si es conseguir la reclamación y luego ganar una guerra, pues es un poquito más interesante, ¿no? Así que bueno, ahí está este también. Leyenda local con un conde completa una leyenda mítica. Esto suena bastante loco. O sea, la leyenda mítica es la más cara. Con diferencia, siendo conde, como narices te vas a permitir completar una leyenda mítica. O sea, pensad que, como vimos la semana pasada, las leyendas las tienes que expandir mucho y gastarte mucho dinero para que se convierta en míticas. Entonces, siendo conde, ¿cómo demonios vamos a hacer esto, tío? Quizá en fases muy, muy tardías de la partida con un condado mega desarrollado, tío, que ganes mucha pasta. Este suena bastante loco, ¿eh? Al menos sobre el papel, igual me estoy perdiendo algo, pero suena bastante, bastante loco. Logro difícil, not today. Hoy no. Contrata y recu... Perdón, consi... A ver, a ver, a ver, a ver. Contrae y recuperate de la peste bubónica. Wow. O sea, este es literalmente potra, ¿no? O sea, este es suerte 100%. Y not today, supongo, no sé si es referencia a Juego de Tronos, ¿no? Lo de que le decimos a la muerte. Hoy no. Not today. Supongo que va por ahí. Pero bueno, bastante chulo. Pero este es pura suerte, tío. Estos dan un poco de rabiado. Este hay gente que le ha flipado. Las Islas Faraó. Las Islas Faraones. Y estos son las Feroe. Esto, por un lado, es como un juego de palabras en inglés. Como que las Islas Feroe son las Islas Faraón. Entonces el logro consiste en que con un personaje escocés completes una leyenda reclamando que desciendes del Antiguo Egipto. Entiendo que esto debe ser una leyenda de estas que están preestablecidas en el Cruiser Kings 3. O sea, en el juego base, ¿no? O sea, una de esas semillas que vimos la semana pasada. Y luego también, por lo que he estado leyendo, hay al parecer una leyenda gaélica irlandesa. Que es el Lebor Gavala Eren. Que, bueno, reclama como un poco, pues, una mitología ancestral de los, bueno, de los irlandeses, ¿no? Pues de dónde provenían, etc. Y aparentemente, pues, una de las cosas que decían es que uno de los ancestros, ¿no? Que era, bueno, Talgo y Delglas, que se unió con Escota, que es hija de un faraón de Egipto. O sea que, bueno, básicamente como que reclaman, pues, que sus ancestros venían de Egipto y de cierta mitología. Que estuvieron por Galicia y no sé qué. En plan, os dejo esto por la descripción si lo queréis leer tranquilamente. Y hace un poco de referencia a eso, ¿no? Como un personaje escocés, convierte una leyenda reclamando que desciendes del Antiguo Egipto. O sea que, bueno, ha jugado un poco tanto con el juego de palabras como con la leyenda que efectivamente existe de el norte de las Islas Británicas, ¿no? Y por último, el logro muy difícil. No puedes tocar esto. O can't touch this. Ten una varonía infectada con el máximo de resistencia epidémica. O sea, entiendo que implica hacer el edificio de Ducales y tenerlo al máximo en fases finales de la partida. Y tener el edificio de los hospicios al máximo. Y también trabajando a tu médico en defensa contra la plaga. Y aún así contra una enfermedad, ¿no? Ten una varonía infectada. O sea, tiene que infectarse. Es que estos logros que dependen tanto de la suerte, en plan de que literal te puedes echar igual 10 partidas o más y no conseguirlo nunca. Encima esto parece que implica que tienes que llegar a fases finales de la partida. No ilusiona nada, tío. Pero bueno, dicen que la semana que viene, el lunes... El lunes 4 se lanza el DLC. Sí. No salía el día 6. No, el 6 es el Victoria 3, el nuevo parche. No sé, me lío un poco. Pero bueno, la semana que viene estaremos ya jugando a Legends of the Dead. Como digo, un DLC que me parece que está bien. O sea, quiero decir, que en general aporta al juego sin duda alguna. Pero quizá a poca profundidad, no lo sé, tío. En plan, como que está bien. Son sistemas para todo el mapa, jueves donde jueves. Pero no sé yo hasta qué punto va a ser como muy profundo, ¿sabéis? Pero bueno, yo creo que lo iremos viendo, ¿no? Habrá que echarse una partida o dos, desde luego. Con el nuevo DLC. El que hay mucho hype, obviamente, es el de Vicente. O sea, suena lo cool. En fin, chicos, cuidaros mucho. Espero que os resulte de interés este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.